¿Cuál es la posición en la que estábamos? En lo personal me parece que viene muy bien este gol, ¿no? Sí, en lo personal sí, he venido de todo el campeonato sin convertir, sirve mucho, sirve para mí y por el equipo, creo que esto, bueno, gracias a los muchachos que siempre apoyan y bueno, creo que se dio hoy en buena hora. ¿Te cansaste bañándote o corriendo en tu cancha? No, corriendo, creo que hace mucho no corría así, pero bueno, lo importante es que sirvió por el equipo, así que nada, muy contento por los tres puntos. Sí, ganó con lo justo porque fue un resultado, un marcador, muy apretado, pero qué manera de errar el gol. Sí, tuvimos muchas situaciones en el segundo tiempo, el primer tiempo, bueno, fue un poco más friccionado, no supimos agarrar la pelota ni manejar los tiempos, bueno, en este tiempo entendimos la consigna del técnico y bueno, la verdad es que tuvimos muchas situaciones en el segundo tiempo, pero bueno, no supimos aprovechar para estar un poco más tranquilos en el partido, ¿no? Te pregunto, ¿tiene algo que ver Camerún con esta remontada de Begrano? Sí, bueno, tiene que ver todo, ¿no? El técnico, los muchachos, nosotros seguimos siendo los mismos, cambia un poco la cabeza, cambia un poco el chip y bueno, nos contagiamos todos, nos propusimos estar en torno de entrenamiento al 100%, así que bueno, creo que hoy estamos, no sé cómo estaremos ahora en la tabla, pero bueno, creo que estamos donde queremos estar. ¡Gracias!